Buenas tardes, yo soy Zeneida Guzmán Vázquez, hice una publicación ayer en Facebook, ya que antes de ayer, perdón, ya que la dueña del edificio me estaba cobrando la renta, yo no le debo meses de renta a ella. Tengo un año viviendo aquí, le dije a ella que como ella no quería esperar a que pase la cuarentena para ir a hacerle el depósito, le dije que entonces se cobrara un depósito que me quedaba. Ella me dijo, pues, si me cobro el depósito, te me vas ya del apartamento. Él es mi esposo que tuvo un accidente, miren la condición en que él está. Y no hice ese video para pedir, esa publicación para pedir dinero. Le agradezco mucho al mundo entero porque se hizo viral y muchas personas me han ofrecido, han llegado ayudas también, tanto de comida como de aporte efectivo. Le doy muchas gracias a cada persona. Y aquí tengo la prueba. Tengo aquí todos los recibos, o sea, los vouchers del banco de cada depósito que le hice a la señora. Incluso hay depósitos de 15 días antes del mes, de cumplirse el mes. Aún estando él en esas condiciones, yo no he dejado de pagar la renta. No la he dejado de pagar, como ella quiere decir. Muchas gracias a todos los que nos han apoyado. Yo lo que pido es justicia. Tampoco he querido quedarme aquí por la mala. Desde que pase la cuarentena, hay personas que se han ofrecido a ayudarme para mudarme. Y desde que pase la cuarentena y que pase el mayor peligro, estaré buscando casa para mudarme. Porque tampoco quiero adueñarme de lo que no es mío. Yo no soy así. Aún en mi condición, nosotros somos los únicos adultos que estamos en esta casa. Tenemos dos niños. Aún en esta condición, sin trabajo, pero yo no me he aprovechado de la situación, ni de esa situación del accidente para no pagar renta. Tengo toda la prueba, y ella lo sabe, de cada mes. Y de 15 mil pesos de depósito, más que 5 mil que me cobró por un contrato que es totalmente ilegal, porque nunca lo estuve, lo tuve en la mano, fue, nunca tuve ese papel en la mano, fue eso, por vía de WhatsApp. Muchas gracias.